Muy buenas chavales, en el capítulo de hoy vamos a ver las escenas, qué son, para qué sirven y los distintos tipos. ¿Qué son las escenas? Pues es el conjunto de fuentes que dan lugar a la apariencia visual final de la grabación. ¿Dónde se crean las escenas? Pues se crean aquí abajo a la izquierda. Aquí están todas las que tengo yo creadas. Esta, por ejemplo, es para capturar la webcam, como lo estáis viendo. Esto sería para grabar Clash Royale, esto para cuando pruebo juegos en formato horizontal, vertical, para cuando juego a Lorena of Valor, para cuando hago un tutorial en vertical y si lo hago en 16 novenos también. Este solo captura lo de la capturadora, valga la redundancia. Y esto es para grabar un juego de PC con la webcam. Y este último para capturar el PC sin webcam. Estos son los que tengo yo. Pero vamos a ver los tipos mediante ejemplos. Vamos a crear una escena. Se crean aquí abajo a la izquierda, en el simbolito más, agregar. Y vamos a llamarle, pues, prueba. Aceptar. Bien, como dije antes, las escenas se componen de fuentes. Estas son las escenas. Aquí a la derecha, a continuación, están las fuentes. Para agregar una fuente, pues, como con las escenas, simbolito más. Y estos son los distintos tipos que tenemos. Vamos a ir viendo uno a uno para qué sirve cada uno. Browser Source. Pues sirve para mostrar una página web. Y vosotros diréis, ¿y eso qué utilidad puede tener? Pues, muchísima más de la que podáis pensar. Aquí arriba, como veis, me pregunta si quiero crear un nuevo, uno nuevo, o añadir uno existente. Conforme vayáis creando fuentes, se os van a ir añadiendo aquí. Esto es muy útil para reutilizarlo cuando creéis otra nueva escena. Si queréis usar una fuente que ya habéis creado anteriormente. Estas tres en concreto las creé para diseñar una escena para los directos. Aún no he hecho ninguno, pero todo llegará. Esta fuente lo que hace es mostrar una animación para cuando alguien se suscribe durante el directo. Esta mostraría el número de espectadores y esta el número de suscriptores en tiempo real. Si veo que os interesa en los comentarios, pues os haré ejemplos de cada uno. Os mostraré cómo se hace cada uno. Ahora vamos a probar uno, por ejemplo. Crear uno nuevo. Vamos a ponerle nombre Prueba. También Prueba Browser. Browser. Aceptar. Y aquí por defecto nos aparece un ejemplo de la página de OBS. Pero podríamos poner cualquier página que nosotros le digamos. La ponemos aquí. Aquí ponemos la resolución de salida que queremos la página. Los fotogramas por segundo de refresco de esa página. Y aquí, si controlamos el tema, un código CSS. Bueno, pulsamos Aceptar. Y aquí lo tenemos. Bien, a continuación podríamos rescalarlo, colocarlo donde queramos, etc. Voy a dejarlo donde estaba. Y vamos a añadir otra fuente. Captura de entrada de audio. En principio no nos haría falta porque ya están configurados el audio de escritorio y el micrófono. Pero para que veáis cómo va, pues es esto. Si tenéis otro dispositivo de audio a mayores, pues podéis añadirlo ahí. Y vamos a ver el siguiente. Captura de pantalla. Pues hace precisamente eso. Voy a añadir el que ya tengo, que es capturar toda la pantalla. Y ya está. Simplemente captura la pantalla. Simplemente con esta fuente ya podríamos hacer tutoriales de lo que sea. O incluso grabar gameplays de juegos. Lo que sea. Lo que salga en la pantalla, esto lo capturará. Como veis, me ha tapado lo de prueba browser. El que hice antes. Esto es porque esto funciona por capas, como Photoshop. Está en la capa de abajo y lo de capturar toda la pantalla, pues ocupa toda la pantalla. Si lo veis, si lo rescalo, que también se puede hacer, pues aquí estaría el de capturar toda la pantalla. Voy a dejarlo a pantalla completa. Y si os fijáis, si subo esta capa para arriba, pues sale sobre impresa sobre la de abajo, porque es más pequeña. Lo de capturar la salida de audio, pues también es bobada porque tengo aquí el del audio de escritorio. El audio de escritorio es de salida y el micrófono es de entrada. Sería este y este. Como ya están aquí integrados, no se necesitan para nada. Capturar juego. Vamos a darle. Lo creamos. Pues capturar juego es similar al de capturar toda la pantalla, solo que captura una aplicación en concreto. Lo podemos configurar para que capture las aplicaciones que estén a pantalla completa. Capturar una ventana específica o la ventana en primer plano con teclas de acceso rápido. Y tiene las distintas opciones que podéis ver aquí abajo, pero sinceramente yo esta no la uso. También en muchas de estas podemos activar o desactivar la captura del cursor. La captura del cursor es el puntero del ratón. Siguiente. Capturar ventana. Creamos uno. Esto simplemente le seleccionamos. Si tenemos varias ventanas abiertas, seleccionamos la ventana que queremos capturar y lista. Aunque sinceramente he hecho varias pruebas y no he conseguido que capture absolutamente nada. No sé si es un bug o es que yo no lo sé. En cualquier caso, no lo veo ni útil. Siguiente. Dispositivo captura de vídeo. Pues aquí añadimos un dispositivo de captura de vídeo. ¿Cuáles tengo yo? Pues tengo la capturadora con la que capturo la tableta y la webcam. Si añadimos la webcam, le damos a aceptar. Aquí tenemos la webcam. Que como todo, podremos reescalar, ubicar donde queramos, etc. Escena. Pues aquí podemos, como quien dice, anidar escenas. Una escena dentro de otra. Por ejemplo, de Clash Royale, pues está todas las fuentes que ya tengo configuradas. Podríamos modificarlas todas en conjunto. Ponemos, podemos añadir otra escena, por ejemplo. Escena, pues voy a añadir esta, por ejemplo. Y aquí está. La utilidad, pues depende de lo que queramos hacer. Yo en principio, la verdad es que no uso esto de anidar escenas. No me parece útil de momento. Quizá el día de mañana encuentre la utilidad. Ahí está. Siguiente. Fuente multimedia. Esta se suele usar para reproducir un vídeo. Ya sea constantemente o una vez. Vamos a probar. A ver. Video. Loop. Vamos a buscar un vídeo. Vamos a seleccionar la intro, por ejemplo. Abrir. Y aquí, si activamos bucle, pues una vez que acaba de reproducirse, volverá a reproducirse. Y así constantemente. Le damos a aceptar. Y ahí lo tenéis. Se reproduce. Acaba de reproducirse. Y vuelve a reproducirse. Utilidad de esto. Pues para un directo, podemos pasar a la escena de esta del vídeo. En un vídeo con una animación que ponga vuelvo en 5 minutos. Me ha dado un apretón. Paciencia. Otra utilidad. Si queremos crear un overlay animado. Es decir, estilo de Clash Royale, por ejemplo. Pero con animaciones por aquí. Pues que el fondo del overlay, pues que sea un vídeo. Personalmente, nunca he usado esta opción, la verdad. Galería de imágenes. Es similar a lo del vídeo. Pero con imágenes. Tiene varios parámetros, como podéis ver. Podemos hacer incluso el modo de diapositivas que sea automático. Es decir, que pasen solas. O que sea manual. ¿Utilidad que le veo a esto? Pues hacer una presentación estilo PowerPoint, pero con este programita. A día de hoy yo tampoco lo he usado. Pero vamos a hacer una prueba. Aquí abajo es donde añadimos archivos o carpeta. Podemos seleccionar una carpeta donde estén todas las imágenes. O agregar los archivos manualmente. Vamos a agregar archivos, por ejemplo. Voy a agregar, por ejemplo, las cartas que me hice yo para Clash Royale. Le doy a aceptar. Y aquí vemos que se nos van reproduciendo. Como son más pequeñas que la imagen, puedo colocarlo yo donde quiera. Voy a hacerlo incluso que sea pantalla completa. Ahí. Y se irán reproduciendo poco a poco con el tiempo que hayamos configurado. Creo que estaba puesto para 8 segundos o algo así, cada foto. Y se van cambiando. Aquí a la derecha podríamos poner nuestra webcam, etc. Y ir comentando las fotos. Siguiente. Imagen. Esto se suele usar para los overlays. Voy a poner aquí prueba imagen. Le damos a aceptar. Y seleccionamos la imagen. Voy a seleccionar, por ejemplo, la imagen que tengo creada para Clash Royale. Aceptar. Este sería el overlay que creé para Clash Royale. Aquí tendría que añadir la fuente de la cámara. Y aquí la fuente de la capturadora. Siguiente. Origen de color. Y vamos a poner, por ejemplo, rojo. Esto es simplemente para crear un color de fondo. Y ya está. Podemos seleccionar aquí el color. De esta gama de colores. Por ejemplo, lo pongo rojo. Aceptar. Aquí podemos poner la resolución también a la que lo queremos. Por ejemplo, si queremos que ocupe toda la pantalla. 920 por 1080. Aceptar. Y aquí lo tenemos. Arriba podemos montar webcam otra vez, etc. Siguiente. Texto GDI+. Pues como su propio nombre indica, es para escribir un texto y montarlo ahí. Por ejemplo, freaky.doto. Vamos a coger la fuente de Clash Royale. Ahí está. Vamos a darle más tamaño. 72. Aceptar. Aceptar. Pues eso. Un texto que ubicaríamos donde quisiéramos. Y ya está. Bien. Y por último, tenemos aquí en obsoleto texto. Freetype 2. Que es similar. Podemos leer desde un archivo de texto, por ejemplo. Usarlo para enlazarlo con un chat también. Las últimas seis líneas. Vamos a hacer un ejemplo. Freaky. Freaky.doto. Color 1. Vamos a seleccionar color. Color 1. Me imagino que será lo de dentro. Vamos a ponerlo, por ejemplo, amarillo. Aceptar. Color 2. Ah, vale. Hace un degradado. Pues color 2. Pues lo ponemos azul. Como veis, hace un degradado. Me ha quedado de lo más horrible, la verdad. Podemos crearle un contorno también. Incluso una sombra. La vamos a aceptar. Y lo rescalamos a nuestro gusto. Me ha quedado feo. No. Lo que viene después es lo siguiente. Bien, pues ya solo nos queda por ver los filtros. ¿Qué son los filtros? Pues eso. Filtros que se aplican a las distintas fuentes. Los hay de dos tipos. Para audio y para vídeo. O sea, para imagen y para sonido. Los filtros de sonido ya lo visteis en el primer capítulo de la configuración del micrófono. Nos queda por ver los de vídeo. Los de las imágenes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a coger la fuente de la webcam. Voy a darle a botón derecho y filtros. Aquí están los dos que uso yo, pero voy a crear uno. Voy a crear y estos son los que tenemos. ¿Aplicar LUT? Pues se aplica un filtro a la foto. Foto o vídeo. Aquí, por defecto, en examinar nos salen unos cuantos que vienen en la aplicación. Propios que vienen en la aplicación. Por ejemplo, si seleccionamos este, vemos que se ve en un blanco y negro estilo visión nocturna. Una cosa un poco extraña. Vamos a aplicar otro, por ejemplo, este. Este sería, yo creo que, el normal. Este sería para posterizar. Bueno, creo no, estoy seguro. Pone original. Posterice, pues posterizar. ¿Qué es esto? Este efecto un poco extraño. Red Isolatez. Pues así unos tonos un poco apagados. El rojo destaca más. Y el Tealous Orange. Coge, que a ver qué hace este. Pues un filtro así en plan Instagram melancólico raro. ¿Utilidad? Para mí no. Para vosotros puede que sí, puede que no. Pero lo más seguro es que quién sabe. Bien, borro este y vamos a probar otro. Corrección de color. Pues eso mismo hace. Podemos corregir el gamma. Contraste. Luminosidad. Saturación del color. Oh, yeah. ¡Uy! Me he quemado un poquito en la playa hoy. Cambiar el tono. Encuentre un poco mal. La opacidad. Y aquí un filtro de color. Si seleccionamos el color, por ejemplo, yo qué sé. Azul. Clarito. Aquí lo tenemos. Se aplica el filtro. Vamos a probar el siguiente. Escala, relación de aspecto. Pues si escalamos la imagen, este será el filtro que aplica. Punto. Están de menos calidad a más. Punto sería el más cercano. Bueno, son detalles técnicos que sepáis que... Cuanto más abajo, mayor calidad. Este sería el de mayor calidad. Y aquí hay resolución. Pues podemos darle una resolución preestablecida de estas. Por ejemplo, cuatro tercios. Cuatro tercios. Como veis, deforma la imagen. Si activamos esto, pues ya no la deforma. Mantiene esa relación de aspecto. Entonces podríamos modificarlo. Como veis, está en cuatro tercios. Bien, vamos a ver el siguiente. Que sería filtro de color. Podemos aplicar, yo qué sé. Azul. Similitud. ¿Utilidad? Pues cambiar camisetas de color en tiempo real. ¿Qué os parece? Mi camiseta se ha vuelto negra, por Dios. Yo sabía yo que no tenía que haberlo metido en la lavadora. ¿Utilidad? Pues no sé, la que vosotros queráis. Mirad, ahora esa terciopelada. Después la imagen resultante. Podemos modificar contraste, luminosidad, gamma, etc. Siguiente filtro. Filtro de enfoque. Si nuestro webcam o lo que sea, pues no enfoca muy nítido, pues aquí podremos mejorarlo un poco. Lo pongo al máximo para que veáis de qué os hablo. Lo que hace es aumentar el contraste en los bordes de la imagen, creando la ilusión de que el enfoque es mejor. A ver si sería el mínimo. Podemos darle un pelín. A ver si sale un pelín más enfocado. A mí no me gusta. Siguiente. Fondo croma. Pues eso, para un fondo croma. Para que veáis así a grandes rasgos cómo sería, pues voy a escoger aquí el azul. Y así lo que conseguiré es que mi camiseta sea transparente. Si tengo otra capa aquí en fuente, por debajo de esto, de hecho lo voy a hacer para que lo veáis. Voy a crear una fuente de origen de color, por ejemplo. Fuente de color blanco. Vale, ya está. Aceptar. Voy a rescalarla. Y la pongo debajo. Como veis, mi camiseta es transparente. Y se ve... Bueno, mi camiseta y el sopa man. Es transparente. Y se ve la capa de abajo, que es el origen de color. Para el fondo croma, tranquilos, que ya os grabaré un capítulo aparte, explicándoos bien cómo se configura perfectamente un fondo croma. Siguiente filtro. Imagen, máscara, mezcla. Esto lo que nos permite es similar a las opciones de fusión de Photoshop. Por ejemplo, cargamos un archivo con transparencia. Sería como cargar una máscara de capa. Este, por ejemplo, que es blanco y negro. Si le damos lo veréis mejor. Esto que se ve negro realmente sería transparente. Lo mismo de antes. Si tenemos una imagen debajo, pues el negro se verá debajo. Y el blanco será lo opaco. Aquí tenemos varios modos de fusión. Por ejemplo, canal alfa, multiplicar, agregar, restar. ¿Utilidad? Para mí, de momento, ninguna. Siguiente. Recortar, acolchar. Pues este hace precisamente eso. Pues podemos recortar la puerta a la izquierda, arriba, derecha y abajo. Tantos píxeles como le indiquemos. Por ejemplo, 3, 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 3. Y ahí está. Hemos recortado la imagen, 333 píxeles por cada una de las partes. Siguiente filtro. Retardo de procesamiento. Pues lo que hace es precisamente eso. Ejemplo de utilidad. Imaginaos que estamos grabando un gameplay y la imagen del juego va atrasada. Si queremos que la imagen de la webcam vaya al unísono con el juego, pues primer tendremos que saber el retardo que tiene el juego. Si tiene un retardo de 300 milisegundos, lo pondremos aquí. Y vosotros no lo podéis ver porque no me veis en tiempo real realmente, pero yo desde que muevo la mano hasta que la mano se mueve realmente en la cámara, pasan 300 milisegundos. Con esto conseguiríamos que se sincronizaran ambos. Y por último, desplazamiento. Esto no acabo de ver en la utilidad porque veréis. Velocidad horizontal y velocidad vertical, por ejemplo. Hace una cosa ahí rara de que se va moviendo la imagen. ¿Utilidad? No lo sé. Bien, y ya solo me queda por explicaros algunas cositas que aparecen por aquí en el menú desplegable. Pues agregar lo de las fuentes. Copiar. Podemos copiar la fuente y pegarla otra vez. Copiar los filtros de una fuente en otra. Renombrarlo. Quitarlo. Reubicarlo. Que esto también lo podemos hacer clicando y arrastrando. Transformar. Aquí sí que hay cosas interesantes. Por ejemplo, podemos girarlo. ¿Lo veis? Podemos aplicarle un volteado horizontal. Esto, dependiendo de las circunstancias, puede ser útil. Y si, por ejemplo, la imagen es así pequeñita y queremos que esté centrada, pues transformar. Centrar en la pantalla, por ejemplo. Y esto es, a grandes rasgos, lo que son las escenas y los distintos tipos de fuentes de que disponemos. Espero que os sirva de ayuda. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!